Pobladores de la comunidad de San Lucas el Grande, del municipio de San Salvador el Verde, intentaron linchar a dos supuestos ladrones quienes presuntamente cometieron un robo en esa comunidad. De acuerdo con la información, los pobladores detuvieron a los dos hombres, los agarraron a golpes. Tras esto, las autoridades acudieron a la zona para rescatar a los ladrones, provocando la molestia en los habitantes quienes exigían que les devolvieran a los ladrones para hacer justicia en propia mano.